¿Quién vio lo que cagó ya otra vez? 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 ¿Quién vio lo que cagó ya otra vez en foto? ¡Puy NBC o Nivel de Big Delta! ¿Quién vio lo que cagó ya otra vez? y yo no me voy aotar en San José él το ¿Quién vio lo que jele o lo que cagó ya otra vez? con la cepin de uña. ¡Dico puto, mae! Desde el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, pero en el día de hoy, 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 Se lavar ropa, se secar ropa, no hay hipotacón. No, pero no convenimos. No hay que retirar con equipo. No hay que retirarse. Pero, por el copaíte, tú eres heredador de copaíte. ¿Hipotáico? ¿Hipotá? A mí que no veía la hija, no hay que ir. ¿Hipotáico? 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 ¿Y qué hay en regla? A la de cobro. Brasoles, hay que retirarse. A otro, para retirarse la de cobro, le dije al país. Hice el agua. Es el agua. ¿Hipotáico? Vocaichara. O sea, no hay nada más que niña, pero no hay nada más que niña. La de cobro. Datinglo en su puesto Lo sobreficio nos está matando Entonces... Vale a menos que no se están habiendo Porque esos escuelas están blazer Mientras en estos lugares la pez bailando en tuve a mi hijo ua mande y cuada de mi sacate de pedemela es cierto acá voy a usar limones y yo que a mi también se me pez a la pez a la pez y yo que limón a la pez a la pez no me hago y yo que y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no mamba ya hay más pueden vender ¿Va a ir que ya puedes ir? ejercicio cuando un puente cuá, 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 cuá no, el tiramiento ya el tiramiento ya ya, te la han escaneado ahí ya uy, mira eso ya 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 ya